Hola a todos, para esta ocasión voy a hacer una breve explicación del circuito divisor pero el divisor que va desde una cantidad de bits dividido entre esa cantidad de bits, pero la mitad por ejemplo, 8 bits dividido entre 4 siempre el primer operando, la cantidad de bits del primer operando va a ser dividido entre la cantidad de bits del segundo operando o sea, va a ser la mitad, eso lo vamos a ver más adelante bien, en este caso vamos a necesitar dos sumadores medios para hacer el sumador completo que esto lo vimos en el circuito sumador restador bien, luego vamos a hacer una cajita que va a tener lo siguiente bien, este sumador completo sé que se realizó en el proyecto sumador restador entonces ahí lo tendríamos y esas son las entradas que habrían bien, ahora si pasamos a lo que viene siendo el circuito divisor esto es lo que les mencionaba vamos a tener que el primer operando en este ejemplo es de 8 bits y el número que le va a dar a dividir es de 4 eso es lo que me refería con que 1, la cantidad de bits de 1 de primer operando para el segundo operando va a ser la mitad del primer operando del primer operando en cantidad de bits que hay 8 que hay 7, 4 esto menciono 7 porque aquí puede haber 7 y aquí puede haber 4 también o vamos a variar entre un bit de diferencia en este caso estamos utilizando las cajitas que se realizaron y se mostraron hace un momento y estas cajitas va a haber una fila de ellas según la cantidad de y segundo operando en este caso son 4 entonces solo va a haber 4 si este operando fuera de 8 van a haber 8 cajitas y cuántas hacia abajo las necesarias en este caso estas conectaban acá los primeros 4 y necesitaba otra fila para conectar el siguiente bit otra fila para conectar el siguiente bit del operando 1 y así hasta terminar los bits del operando 1 que llegue a esto aquí vamos a tener en el lado de de esta entrada vamos a tener lo que viene del operando 1 y desde el D podemos verlo como el denominador y ese numerador entonces denominador va a ser va a ser el operando B y aquí que pasa en las filas de abajo el numerador la entrada para el numerador va a ser la salida de las cajitas en este caso lo que viene acá desde esta salida se le va a aplicar un NOT y va a ir directo al split que recoge la salida del divisor en este caso aquí para las demás filas de estas cajitas el operando bueno la parte de los bits del denominador van a ir arrastrados o sea que va a pasar un cable por acá y que se conecta acá al igual que este va a pasar por acá y aquí esta fila va a ir así luego se va a conectar de aquí mismo hacia el denominador y así hasta llegar a la última fila que se formó que sería lo siguiente bien y este sería el divisor ahora lo que les decía la la salida de estas cajitas solo a la que están en el en la parte izquierda le aplico un NOT y esa salida va a entrar en la entrada de las cajitas y además va a ir a la salida al split de la salida ahora puede ser que ustedes quieran realizar este proyecto pero no solo de 8 a 4 bits si no lo quieren hacer más grande en ese caso una recomendación es que hagan cajitas donde se les junten esto supongamos esto cuando cuando no quepa el circuito en todo este en la hoja del circuito como pueden ver aquí están los límites puede ser si su arquitectura supongamos que es para 32 bits o sea un divisor de 32 bits entre 16 bits teniendo en cuenta que el segundo operando sea la mitad del primero para este caso lo que deberían hacer es hacer una cajita donde se recopile toda una fila y así que la usen con los demás porque si no lo hacen así es posible que no les o les queda muy pegado o no les cabe en la hoja de circuito ahora un ejemplo de lo que les estoy mencionando el siguiente es un divisor de 31 bits entre 15 bien y en este caso es la cajita que les mencionaba que sería eso que lo que hace es contener lo que tendría en sí una fila de las cajitas y ahí la tenemos y si probamos esto sería lo siguiente ok esto va a ser para en caso cuando se hace una división entre 0 aquí directamente ya me está dando el error porque no se puede hacer una división entre 0 digamos si yo tengo 5 dividido entre 0 está indefinido entonces pero eso da error ahora si hacemos 5 dividido entre 2 2 5 dividido entre 3 en este caso sería solo una vez 5 dividido entre 5 una vez y si me paso 0 al igual que utilizar símbolos en los operandos en este caso esto estaría malo así se los menciono una validación ahí simple este circuito nada más es una muestra no está completamente revisado pero como pueden ver esto no debería ser posible hay menos 0 esto se hace simplemente verificando que la salida no sea 0 y cuando se verifica que sea diferente a 0 que permita y paso ahí sin en este caso nada de eso está validado se los menciono para que lo tengan en cuenta pero supongamos que es eso ahí tenemos menos 1 si aplicamos menos y menos lo pasan a positivo y esa sería en sí la parte del circuito del divisor que es o que es que es cambia que es